Buenas a todos, bienvenidos a la presentación de Phantom Gate, la colección de cartas Pokémon que va a salir en septiembre en Japón y saldrá en noviembre tanto en América como aquí en España. Esta colección se centra en los Pokémon de tipo psíquico, pero también ofrece soporte a los Pokémon de tipo metálico, es el tipo acero, solo que aquí se llama tipo metal, y en los Pokémon de tipo eléctrico con la inclusión de Manectric X. Así que a pesar de que normalmente los sets japoneses, como en este caso Phantom Gate, son más pequeños que los americanos, que normalmente incluyen más cartas, vamos a ver qué Pokémon salen aquí, que por lo general serán Pokémon nuevos, cartas nuevas, mientras que la versión americana y europea que se llamará Phantom Forces o Fuerzas Fantasmales, aparte de traer estas cartas, traerá algunas más que aquí en Japón son promos o simplemente son Pokémon, perdón, cartas que ya han salido anteriormente. Como podemos ver, la lista de Pokémon empiezan con Venomoth, vemos que el Venomoth es bastante interesante porque tiene un ataque que pone una energía planta, el primer ataque, Vertigo Wind, hace que durante el próximo turno del oponente, cuando intente jugar una carta de entrenador, el oponente debe tirar una moneda y si sale cruz no puede usar el efecto de la carta y la carta se descarta. Eso va muy bien porque en la mayoría de mazos, la mitad de las cartas son cartas de entrenador y ser capaz de negar muchas de ellas es bastante bueno, además por un coste de energía muy bajo, así que está bastante bien. Por otro lado, si seguimos bajando, vemos a Yannmaya y a Yannmega, Yannmega también tiene un ataque interesante, que es el primer ataque también, Windfall, que por una energía planta te permite mezclar tu mano en tu mazo y robar 6 cartas, es una buena forma de tener siempre cartas en mano, el único problema es que no hace daño, así que es un poco arriesgarse a decir, voy a robar cartas a costa de no atacar, y es un problema eso. También vemos que está la familia de Siwaddle, Siwaddle, Swadloon y Liabani, tiene algunos ataques curiosos, pero por lo general nada súper chulo. Hombre, Liabani tiene coordinar, que por una planta también puedes coger dos Pokémon de la banca que no tengan herramientas, buscar dos herramientas en el mazo y equipárselas, pero por lo general eso no creo que vea mucho uso. También vemos un Karablas, lo cual quiere decir que habrá un Skavalier, de tipo acero seguramente. Seguimos con Fletchinder y Talonflame, este Talonflame es el que va a aparecer en el mazo preconstruido de Talonflame, por una energía fuego puede hacer Acrobata, creo que es, que hace 3, hay 3.30 de daño, y tiras dos monedas, por cada cara que salga de esas dos monedas haces 30 de daño más, está bastante bien por una sola energía. Y luego por dos energías fuego y una en colora puede hacer Jetshoot, 120 de daño durante el próximo turno del oponente. Cualquier daño de ese Pokémon se incrementa en 40, así que es un poco una opción arriesgada. Vemos que también están Lilleo y Piroar, también es bastante curioso decir que es la primera vez que hay cartas de sexta generación, que no están hechas por Five Band Graphics, como podéis ver, aquí abajo lo pone, lo pone ilustración, vemos que está, por ejemplo, está hecha por Mitsuhiro Arita, y es la primera vez que Five Band Graphics no hace cartas de ilustraciones de Pokémon de sexta generación. Anteriormente, todos los Pokémon de sexta generación estaban hechos por Five Band Graphics, que por lo general, sus diseños de cartas suelen ser el Pokémon en una especie de 3D, con algún fondo así un poco básico, no son un tipo de ilustración muy popular. Sin embargo, aquí vamos a Lilleo, también hecho por Atsuko Nishida, y como podemos ver, es otro estilo de dibujo. Y sin embargo, volviendo otra vez al tema de cartas interesantes, vemos este Piroar, el cual tiene una habilidad Flair Command que hace que durante tu turno puedes descartar una energía a fuego de este Pokémon, y si lo haces, puedes elegir un Pokémon de la banca del rival y cambiarlo por su Pokémon activo. Eso quiere decir que tenemos un Lyson en forma de habilidad. Aparte de eso, su ataque es Placaje Infernal, diría yo que esta traducción, 4 energías, 3 de fuego y una incolora, 110 de daño, y Piroar recibe 30 puntos de daño a sí mismo, como daño de retroceso. Vemos también a Krab y a Kingler, vemos a Totodile, Croconau y Feraligard. Es una pena porque Feraligard es mi Pokémon favorito, pero le han dado unos ataques un tanto malos. Por una energía agua y dos incoloras, puede hacer 60 de daño y tirar una moneda hasta que te salga cruz. Por cada cara puedes descartar la energía del Pokémon activo. Eso está bien, pero como ya digo, hace poco daño y al tirar moneda tanto te puede salir bien como mal. Y luego por dos energías agua y dos incoloras, puede hacer 80 de daño. Y si el Pokémon activo del oponente ya tiene algún daño puesto, puedes hacer 80 puntos de daño más, para un total de 160. 160 de daño obviamente es mucho, pero tienes el problema de que necesitas un coste de energía muy alto. Es un fase 2, con lo cual es bastante difícil de poner en juego. Desgraciadamente, y muy a mi pesar, no será una carta muy jugada, creo yo. No, está bien que hay Finneon y Luminion. Frilish y Jellicent. Un Jellicent un tanto interesante porque algo sí que se puede hacer con él. Por una energía agua puedes escoger tres energías de la pila de descarte del oponente y equipárselas a los Pokémon que tenga el rival en la manera que quieres, de forma que puedes equipárselo en Pokémon de soporte que no ataquen. Y también por una energía agua y dos incoloras, hace 50 de daño más 10 por cada energía que tenga el Pokémon activo del oponente. Es un poco que va combinado el primer ataque con el segundo, así que quién sabe si se puede hacer algo curioso con eso de mover energías. Pasamos al primer X de la colección, es Manectric X, el cual tiene dos ataques con un costo muy bajo. El primer ataque por una incolora, eso quiere decir que se puede usar en cualquier mazo con cualquier tipo de energía. Hace 20 puntos de daño y 20 a la banca del oponente. Es poco daño, pero bueno, eso de poder atacar a la banca siempre está bien. Y el segundo ataque, que a mi me parece el más interesante, por una energía eléctrica y una incolora. Hace 60 de daño, pero si el Pokémon activo del oponente tiene alguna herramienta, este ataque hace 60 más de daño, para un total de 120. Me parece muy interesante porque en esta colección también han salido las herramientas del Team Flare, que son unas herramientas que a pesar de que tú las tengas, las equipas en los Pokémon X del rival. De forma que esas herramientas combinan muy bien con Manectric X. Y bueno, si está Manectric no puede faltar su Mega, Mega Manectric X, el cual tiene un solo ataque como todas las megas. Turbo Volt, el cual hace 110 de daño, pero puedes escoger dos energías básicas de tu pila de descartes y equipárselas a un Pokémon en banca, de forma que haces bastante daño y al mismo tiempo vas cargando Pokémon en la banca. Seguimos viendo los Pokémon de tipo eléctrico, vemos Pachirisu, Joltik y Galvantula. Galvantula es el Pokémon estrella del otro mazo preconstruido, el cual vamos a ver lo que hace, pero primero vamos a ver lo que hace Joltik, porque aunque no parezca que tenga nada interesante, tiene el ataque Night March, que por dos incoloras hace 20 de daño por cada Pokémon que tenga Night March en tu pila de descartes. Esto puede dar para una temática de mazo, ya que hay varios Pokémon que tienen Night March, y al ponerlos en la pila de descartes puedes llegar a hacer una gran cantidad de daño. Ahora vamos a ver a Galvantula, que se me ha ido un poco para arriba. El primer ataque por una energía eléctrica, puedes escoger un Pokémon de la banca del oponente y cambiarlo por el Pokémon activo y confundirlo. Y por su segundo ataque hace 60 puntos de daño. Y el Pokémon defensivo del rival, como Pokémon defensivo digo porque es el que está recibiendo el ataque, no puede retirar durante el próximo turno del oponente. Y eso lo hace por energía eléctrica y dos incoloras. Un poco cada ataque van como combinados, ¿no? Quiero decir, puedes usar el primer ataque para mover un Pokémon de la banca al sitio activo y con el segundo ataque evitas que pueda retirarse. Vemos también a Heliopta y a Heliolisk. El Heliolisk sobre todo es bastante interesante por su segundo ataque. Balabola Spark, una energía eléctrica y una incolora. 30 de daño, pero para eso tienes que descartar cuantas energías eléctricas de tus Pokémon quieras. Y el ataque hace 30 puntos por cada energía eléctrica que descartes de esta manera. Este ataque, como podéis ver, combina bastante bien con Mega Manectric X, que puede recuperar energías de la pila de descartes para que Heliolisk luego ataque y las descarte, luego Mega Manectric las vuelva a recuperar. Y un poco es así como funciona la cosa. Luego vemos también a Zubat, Golbat y Crobat. Los cuales son tres Pokémon bastante curiosetes. Porque como podéis ver, Golbat y Crobat tienen una habilidad y además los tres golpean por una incolora. Y normalmente esta línea evolutiva se centra sobre todo en lo que es poner contadores de daño. Vemos que Zubat por una incolora hace 10 de daño a un Pokémon, el que quieras. Da igual que sea del rival, o sea, de la banca del rival o de la zona activa. Golbat puede poner 10 puntos de daño en todos los Pokémon de tu oponente, también por una incolora. Pero además tiene una habilidad que hace que cuando pones a Golbat de tu mano para evolucionar a uno de tus Pokémon, puedes escoger un Pokémon del rival y poner dos contadores de daño en él. Y por último, Crobat, también con su habilidad lo mismo. Cuando evolucionas puedes escoger un Pokémon de la oponente y poner tres contadores de daño en él. Y con su ataque puedes escoger uno de los Pokémon de la oponente y poner 30 puntos de daño en él. Básicamente te ahorras el tener que atacar al activo y puedes golpear a quien quieras. Seguimos con el segundo X y posiblemente el protagonista de la colección. Gengar X, el cual tiene dos ataques, por una incolora tiene Night Attack, que te permite poner tres contadores de daño en uno de los Pokémon del oponente. Y el segundo ataque, Dark Corridor, una psíquica y dos incoloras, 60 de daño. El Pokémon activo del oponente y puedes cambiar a Gengar por uno de tus Pokémon en banca. Luego tenemos a Mega Gengar X, el cual tiene solo un ataque. Phantom Gate, que también da nombre a la colección. Es un ataque bastante curioso porque por una psíquica y dos incoloras escoges un ataque de cualquier Pokémon de tu oponente, el que quieras. Y lo usas como si fuera este ataque. Eso te permite básicamente usar los ataques de tu oponente como si fueran tuyos. Y además no necesitas el costo de sus ataques. Lo cual está bastante bien, pero bueno, es un poco situacional porque también depende de los ataques que tenga el rival. Siguiente Pokémon es Wobbuffet, el cual también combina bastante bien con Gengar, con su habilidad Muro Perseverante. Mientras este Pokémon esté en tu sitio activo, todos los Pokémon en juego, en las manos de los jugadores y en las pilas de descartes. Además, no tiene ninguna habilidad excluyendo los Pokémon psíquicos. Obviamente es una manera de evitar las habilidades del oponente usando primero el ataque de Gengar y luego cambiando a Wobbuffet para que no puedan activar sus habilidades. Además Wobbuffet, si la situación lo requiere, puede atacar haciendo por una energía psíquica y una incolora. 10 de daño por cada contador de daño en el Pokémon activo. Lo cual está bastante bien porque Gengar ya va a poner 70 puntos de daño. 60 más 10 del veneno. Y luego Wobbuffet puede rematar con su ataque. Seguimos con Gulpín y Swallow, dos Pokémon que tampoco tienen mucha cosa interesante. Muna y Musharna que tampoco tienen ataques bastante, bueno, que no los verás en el juego competitivo. Pero supongo que, bueno, no sé, tampoco quiero enrollarme mucho con Pokémon que se van a usar poco. Lidwig, Lampent y Chandelure son, esto aquí ya sí que estamos entrando en tema interesante. Lampent tiene también Night March, así que se usaría en mazos con Jolty y con el Pampkabu que enseguida veremos. Que también tiene Night March, son los tres Pokémon que tienen el ataque y por lo tanto los que se usarían en un mazo de esas características. Y ahora vamos a pasar a Chandelure, el cual como podemos ver tiene una habilidad llamada Fainting Spell. Esta habilidad ya la tenía el Gengar de la colección Stormfront, tallada en la época de Pokémon Platino. El cual hace que durante el turno del oponente, si este Pokémon, es decir, Chandelure, fuera a ser noqueado por el daño de un ataque, tiras una moneda. Y si sale cara el Pokémon activo del oponente es noqueado directamente. ¿Crees que vas a matar a Chandelure? Pues va a ser que no. A lo mejor eres tú el que muere. Es bastante, bastante, puede ser bastante irritante. Sin embargo hay algunas desventajas. Para empezar que Chandelure es un fase 2, así que puede ser complicado meterlo en el campo de batalla y no solo eso. Pero el ataque de Chandelure, Curset Drops, una psique a dos incoloras y te permite poner 6 contadores de daño en los oponentes de la forma que quieras. Obviamente es repartir 60 puntos de daño, lo cual es bastante poco para un fase 2, pero supongo que con esa habilidad quien necesita atacar. Cuando a lo mejor es el rival el que muere así, porque sí. Seguimos con Pumkabu y Gurgeist. Como dije, Pumkabu por 3 incoloras también tiene Night March y también lo puede utilizar. Y Gurgeist tiene una habilidad, Big Pumpkin, o sea calabaza grande. Que hace que cuando este Pokémon tiene una energía planta equipada, sus puntos de salud pasan a ser 200, con lo cual yo creo que puede aguantar bastantes ataques. Y su ataque, nota de horror, una psique a dos incoloras, 10 de daño por cada carta en tu mano. Seguimos con los Pokémon de tipo lucha, Glygar y Glyscore. Glyscore puede ser curioso porque tiene su primer ataque que por una energía lucha, la cual puede ser la energía fuerza de la seta anterior, Puños Furiosos, que ya lo tenemos aquí en España. Hace 20 de daño y durante el próximo turno del oponente, este no puede equipar energías desde su mano al Pokémon activo que fue golpeado por este ataque. ¿Qué quiere decir eso? Que este ataque combinado con cartas que descarten energías, puede hacer que el rival no tenga energías para poder atacar. Y básicamente quizás se podría sacar alguna especie de mazo divertido con eso. Seguimos con la familia de Rock'n'Rolla, Rock'n'Rolla, Boldore y Glygalith. Glygalith tiene la habilidad armadura de alta densidad, que cuando este Pokémon no tiene ningún daño, todo el daño que reciba por ataque se reduce en 50. Le sirve para una vez y nada más. Bueno, también le permite aguantar cualquier ataque de 50 de potencia o menos, siempre que tenga la vida entera. Pero como tiene un coste de ataque súper alto, 3 energías lucha y 1 energía incolora para hacer 60 de daño y 40 más de daño en el próximo turno. O sea, 60 y luego 100 cada turno. Es mucha energía para poco daño, además es un fase 2, así que no lo veremos seguramente en muchos mazos. Seguimos con Murkrow y Honkrow. Honkrow también tiene ataques que combinan bien entre ellos. Hypnowave hace 20 puntos de daño y duerme al Pokémon activo del oponente. Y luego Nightmare Dance, o sea, danza de pesadilla. Una energía siniestra y dos incoloras, 60 de daño, más 60 si el Pokémon rival está dormido. Combina bien con el primer ataque y también combina bien con el Malamar X, que veremos dentro de poco. Pero primero vamos a ver qué otros fue con ahí. Puchyena y Magyena. Vemos también un Spiritomb con un artwork bastante interesante. Bastante chulo, la verdad. Como podemos ver, muchos Pokémon de esta colección tienen estas bolitas de colores, que se supone que son Ectoplasmas. Gengarex también las tenía, el Helioptile creo que también las tenía, algunos Pokémon lo tienen. Pero antes, vamos a ver el primer ataque de Spiritomb. Beam Cancel, una energía incolora, 10 de daño, pero durante el próximo turno del oponente no puede jugar ninguna carta de Pokémon de su mano para evolucionar al Pokémon que ha sido golpeado por este ataque. Es una manera de evitar que el rival evolucione, lo cual puede ser entretenido. Vamos a Purloin y a Lippard. Lippard también tiene un ataque interesante, Sweet Biting, una energía oscura, 10 de daño, pero durante el próximo turno del oponente, cualquier daño del oponente activo a este Pokémon se reduce en 60. Eso es casi toda la vida de Lippard, vemos que tiene 90 puntos de vida y reduce 60 por una simple energía. Seguimos con Malamar X, aquí lo tenemos, el cual tiene habilidad y un ataque. Su habilidad es Powerful Hypnosis, que hace que una vez durante tu turno, antes de que le ataques, cuando equipas una energía de tu mano a este Pokémon, puedes usar esta habilidad. El Pokémon activo de tu rival está dormido, es decir, es sueño asegurado. Eso es lo que hace. Perdón. Eso combina muy bien, porque obviamente cuando el Pokémon está dormido tienes que tirar monedas entre turnos para ver si se despierta y eso puede significar ganar turnos extra. Desgraciadamente, la habilidad es muy buena, pero el ataque de Malamar no es muy bueno. Calamar y Max, una energía siniestra y una incolora, 60 puntos de daño, pero en realidad tienes que tirar una moneda por cada energía equipada en este Pokémon y el ataque hace 60 de daño por cada cara que salga. Eso quiere decir que como mínimo tienes que tirar dos monedas y tanto puedes hacer 0 de daño, 60 como 120, depende de lo que te salga. La mayoría de ataques de lanzar monedas son así, no son convenientes, porque tanto te lo te puede ir muy bien como muy mal. Así que bueno, se usará más que nada en la banca con su habilidad. Seguimos con los Pokémon metálicos, que solo hay dos en la colección principal. Vemos a Hitrun, el cual lo quiero poner porque es muy gracioso, que Hitrun, un Pokémon de tipo, en el videojuego de tipo fuego a cero, que no solo eso, pero tiene una habilidad que reduce el daño de fuego, por decir que es inmune al fuego. En cartas, al ser un Pokémon metálico, es débil a fuego, es un sinsentido. Otra cosa es Cavalier, que sea débil a fuego, eso se entiende. Vemos también en el artwork que aparece el simbolito de la ruta 9. Hay muchas cartas de esta colección, cuyo fondo, el sitio en el que están, suele ser la ruta 9 y la cueva de los cristales esa, la duda centelleante creo que se llamaba, de los videojuegos. A veces hacen eso, ponen varios Pokémon que son todos de la misma ruta. Pasamos a Florges X, el Pokémon X de tipo Hada de esta colección, el cual creo que se ha ganado el título del ex malo de la colección, 160 de vida, dos ataques de poco coste, pero el primero por una energía Hada, buscas en tu mazo por una carta de partidario, la enseñas y la pones en tu mano, no haces daño, no haces nada. Y el segundo ataque por una Hada y una Incolora hace 20 de daño por cada Pokémon, planta o Hada que tengas en juego, lo cual quiere decir que como máximo puedes hacer 120 de daño, pero es complicado porque tienes que llenar la banca, así que me temo que Florges es un mal Pokémon en general. Swirlix y Slarpath, Slarpath de momento es un Pokémon también curioso, su habilidad le permite robar una carta extra, y si este Pokémon está en la zona activa puedes robar dos cartas extra, y su ataque hace 60 de daño. Y durante el próximo turno del oponente previenes todo el efecto de ataques hechos a este Pokémon por los ataques de tu oponente. Al decir prevenir los efectos, hay gente que duda, no se sabe si se refiere también al daño, o solo a efectos como por ejemplo que el Pokémon quede confuso o no. Supongo que cuando tengamos una traducción oficial lo sabremos, de momento es muy pronto, así que pasemos a la única línea de Pokémon de tipo dragón de la colección. Deino, Swirlos e Hidreigon. Hidreigon tiene la habilidad Dark Advocacy, la cual hace que durante tu turno antes de que ataques puedes escoger una energía oscura de tu pila de descartes y equiparla a tu Pokémon activo, y en el caso de que quieras atacar con él por una energía psíquica, una siniestra y dos incoloras, haces 130 de daño y descartas una energía equipada a este Pokémon. Pasamos ya, ya estamos acabando, los Pokémon incoloros, Spearow y Fearow, nada interesante. Chansey y Blissey. Chansey es bastante gracioso por su segundo ataque, Lucky Punch, Puño de la Suerte, Puño Suertudo, 3 sin coloras, 100 de daño, pero solo si no tienes 7 cartas en tu mano, ese ataque no hace nada, así que es un poco... Puedes hacer 100 de daño, pero tienes que quitarte cartas o hacer algo para que tengas siempre 7 cartas. Quién sabe, si alguien lo usará en un mazo troll. Seguimos con Girafarig, el cual creo que se ha ganado el premio al peor diseño de la colección, es un Girafarig con una cara un poco rara, pero bueno, y lo tenemos. Seguimos con Wismur, Loudred y Explode, tampoco tiene nada súper interesante. Vamos a ir adelantando, Regigigas, tampoco tiene nada interesante, pero mola porque el artwork está cojonudo, como podemos ver también está en la ruta nueva, aunque parece que se la está cargando. Seguimos con Winelby, Diggersby, o Diggersby, no sé cómo se pronuncia, el cual podemos ver que está en la cueva esta de los cristales que decía antes, lo que decía, hay varios Pokémon que están en las mismas rutas. Fletching es el último Pokémon de la colección, y luego pasamos a los entrenadores, los cuales sí que los comentaremos uno por uno, porque creo que en esta colección todos los entrenadores son bastante interesantes. Los entrenadores de esta colección son entrenadores del equipo Plasma, son objetos y herramientas del equipo Plasma, ¡ay! ¡ula! Plasma, estoy ya... del equipo Flare, perdón. Vemos el primer objeto, es Target Weasel, le he enseñado antes, escoges un Pokémon básico de la pila de descartes de tu oponente, y la pones en la banca de tu oponente, eso en un principio puede parecer malo, pero en realidad yo creo que puede ser bueno, en el sentido de que puedes... puedes poner Pokémon que hacen bien su trabajo en la pila de descartes, como por ejemplo, Execute, lo puedes poner en la banca del oponente, y es un premio fácil. Luego el Battle Compressor, que te permite buscar en tu mazo hasta tres cartas y descartarlas, va muy bien por varias razones, primero te permite adelgazar el mazo, de forma que puedes quitarte cartas que no vas a necesitar en la partida, y también va bien en el caso de que necesites Pokémon o energías en el descarte, por ejemplo, el mazo Night March, que hemos visto antes, que hace más daño por cada Pokémon que haya en la pila de descartes con el ataque, o también para todos esos Pokémon que recuperan energías de la pila de descartes, está bien ya cargar la pila de descartes con energías, así que en ese sentido Battle Compressor va bastante bien, Substitute Robot, que es una carta bastante curiosa, la tienes que jugar como un Pokémon básico incolor de 30 puntos de vida en tu sitio activo, y la puedes descartar en cualquier momento durante tu turno, esta carta no puede retirarse, y si es noqueada tu oponente, no roba ningún premio, eso quiere decir que es como el sustituto de los juegos, lo pones para que aguante golpes, y vas ganando turnos para cargar algún Pokémon en banca, o algo así, Spirit Link de Manectric, es una herramienta, así que la tienes que equipar a un Pokémon, y su efecto es que, tu turno no termina, cuando el Pokémon al que esta carta está unida, se convierte en Mega Manectric X, esta es la carta que estaban esperando todas las Megas, las cuales tenían el inconveniente, de que cuando Mega evolucionabas, pasaba directamente a ser el turno de tu rival, sin embargo con el Spirit Link, esto ya se acabó, el de Gengar no aparece aquí, porque en Japón es una promo, pero seguramente cuando el set salga en Europa, y en América, el Spirit Link de Gengar también estará aquí, está muy bien, porque eso quiere decir que las Megas, van a ser un poco más viables, sobre todo si siguen sacando Spirit Link, y si sacan Spirit Link de las Megas anteriores, podemos tener mucho miedo, porque hay Megas bastante potentes, vemos herramientas del Team Flare, estas son especiales, como podéis ver, tienen el fondo rojo, y el borde rojo, se llaman Team Flare Cyber Gear, el cual son Pokémon Tool F, que son las herramientas que decía antes, cuando hablaba de Manectric X, equipa esta herramienta, a uno de los Pokémon X de tu oponente, que no tenga ninguna herramienta equipada, y si ese Pokémon es noqueado, puedes descartar esta carta, y veamos que efectos tienen, sobre los Pokémon a los cuales están equipados, empezamos por Jamming Net, esta de aquí, el Pokémon al que esta carta está equipada, hace 20 puntos de daño menos, al Pokémon defensivo, así que no solo le estás privando de aumentarse el daño con cinta fuerte, sino que le estás reduciendo el daño, cosa que va muy bien, y si esta carta se desequipa, se descarta en la pila de descartes del jugador original, es decir, que se va a tu pila de descartes, y luego el Head Noiser, que a mí me parece incluso más interesante, que el Jamming Net, que es que el Pokémon al que esta carta está equipada, tiene el costo de sus ataques incrementado, teniendo una energía incolora, esto va muy bien, porque hace que todos los Pokémon que atacan por pocas energías, necesiten una más para atacar, es una forma de ganar turnos, y obviamente esto combinado con cartas que descartan energías, puede ser horrible para el oponente, porque no solo le evitas atacar, quitándole la energía, sino que necesita equipar más energías para atacar, pasamos ahora a los partidarios, los cuales hay tres en esta colección, tenemos a Az, el cual combina bien sobre todo con el Zubat, Golbat y Crobat que hemos visto anteriormente, escoge un Pokémon y devuélvelo a la mano, junto con todas sus pre-evoluciones, pero descartas todas las otras energías que tengan equipadas, eso quiere decir, que si tienes un Crobat, puedes usar a Az, recuperar a Zubat, Golbat, Crobat, obviamente el Zubat lo puedes volver a bajar, para volver a seguir activando las habilidades de Golbat y Crobat, las energías se perderían, pero no pasa nada, porque con el estadio que veremos dentro de poco, Zubat, Golbat y Crobat no necesitan energías para atacar, así que básicamente Az está hecho para esos Pokémon, luego está en el Xeroxik, que en español es Xero, aquí está, escoges una energía especial, o una herramienta, de cualquiera de tus Pokémon, o de los Pokémon de tu oponente, y la descartas, es malo que sea un partidario, porque te quita la opción de robar, lo mismo pasa con Az, normalmente en el formato actual, las únicas formas buenas de robar, son con partidarios, como Shanna, N o la profesora Encina, o profesor Ciprés, ambos valen igual, así que eso es malo, sobre todo, porque tenemos el Megáfono, para quitar energías, tenemos el Crashing Hammer, para quitar energías, con un tiro de moneda, y puede ser que en este set, volvamos a ver el Martillo Mejorado, que también te permite descartar, una energía especial del oponente, sin lanzar moneda, pero es un objeto, así que no te quita el partidario de turno, así que depende, de lo que saquen de más, en esta colección, Xero verá juego, o no verá juego, seguimos con Lysander's Last Resort, es decir, es algo así como, el último, yo que sé, la última oportunidad, del último aliento de Lyson, no sé cómo se llamaría la carta, pero tiene un efecto bastante curioso, es un partidario, como podemos ver, y el Lyson tiene el cachivache ese, que llevaban los videojuegos, en el combate final, ambos jugadores, mezclan todas las cartas, de su pila de descartes, en sus mazos, excluyendo los Lysander's Last Resort, ¿qué significa esto? que puede ir muy bien o muy mal, por un lado, estás recuperando toda tu pila de descartes al mazo, por el otro lado, tu ponente está haciendo lo mismo, si tu ponente tiene un mazo, que se basa en tener Pokémon energías en el descarte, le estás perjudicando, pero si no, a lo mejor incluso le estás ayudando, no sé en ese sentido, si será una buena carta o no, por otro lado, es la única manera de recuperar energías, de la pila de descartes al mazo, así que quizá vemos uno, o no, no creo que veamos dos, seguramente veamos uno, en los mazos de Virizio en Geneset, que por lo general les interesa tener energías en el mazo, y no en la pila de descartes, seguimos con el Valle Dimensional, un estadio que hace que cada Pokémon psíquico, en juego, necesite una energía incolora menos para atacar, por eso decía que Zubat, Golbat y Crobat, que ambos atacan por una energía incolora, pueden atacar sin energías, sin ningún problema, vemos la energía especial de tipo psíquico, energía misteriosa, el Pokémon psíquico que tenga equipada esta energía, reduce su costo de retirada en dos energías incoloras, no le he encontrado un uso muy bueno aún, hay Pokémon psíquicos que por lo general les gustaría tener retirada gratis, como por ejemplo Trevenant, el problema es que Trevenant tiene tres energías de retirada, así que incluso si le equipas una energía misteriosa, se la tendrías que desequipar para retirar, no creo que sea una energía muy útil, sobre todo si la comparamos con la energía fuerza del set anterior, pero bueno, vamos a pasar ya a las cartas Furar, que son cartas que hemos visto, son simplemente para verlas, Manectric X es así, Gengar X como podemos ver también tiene las bolitas, los ectoplasmas, aunque parecen más lacasitos, vemos también a Malamar X, vemos a Florges, los partidarios, vemos a Az, son bastante chulas, las cartas Furar también me gustan mucho, vemos a Xero, y vemos el Lissandre Last Resort, por último, vemos aquí a Mega Manectric X, y a Mega Gengar X secretos, los cuales, la única diferencia es que tiene el borde dorado, me hubiera molado que las Mega secretas fueran Shiny, o tuvieran alguna diferencia aparte del borde, pero bueno, nos tendremos que conformar con esto, y con esto acaba el set Phantom Gate, sin embargo, no acaba todo, porque aparte del set Phantom Gate, también salió un mazo preconstruido, para la gente que quiera empezar a jugar, pero ya veréis los mazos preconstruidos japoneses como son, en este caso se trata del Hyper Metal Chain Deck, un mazo basado en los Pokémon de tipo Acero, por lo general, estos mazos en Japón se venden por separado del set, de la colección, pero en Europa y en América está todo junto, así que es muy posible que estas cartas las veamos, en fuerzas fantasmales, vemos, si la colección Phantom Gate apenas tenía Pokémon Aceros, nosotros tendremos bastantes, porque todos estos Pokémon son de tipo Acero, vemos un Skarmory, que no tiene nada interesante, un Bronzor, que tampoco, pero un Bronzor, que sí, ya que tiene la habilidad Metal Chain, que es una metálica, una vez por turno, puedes escoger una energía metálica de tu pila de descartes, y equiparla a uno de tus Pokémon en banca, esta misma habilidad la tenían, un Electric, que ya pasó a mejor vida, ya rotó, pero que era muy eficaz, combinándolo con Pokémon X eléctricos, y con Rayquaza X, que golpeaba con energías eléctricas y fuego, se usaba bastante, porque Rayquaza, atacaba y descartaba energías, que luego Electric recuperaba, para que Rayquaza volviera a atacar, y este mazo metálico, puede hacer algo parecido con Dialga X, el cual tiene dos ataques, el primero, Crono Wind, una energía metálica de dos incoloras, 60 de daño, si el Pokémon activo del oponente, es un Pokémon X, no puede atacar durante el próximo turno de tu oponente, lo cual está muy bien, porque en este formato, hay un montón de mazos, con Pokémon X, ya me estoy quedando sin voz, porque llevo mucho rato hablando, así que iremos rapidito, y el segundo ataque, Full Metal Impact, dos metálicas, dos incoloras, 150 de daño, descartas dos energías metálicas, equipadas a este Pokémon, como podemos ver, esto combina bien con Bronzón, ya que con Dialga descartas, pero con Bronzón recuperas las energías, así que está muy bien, seguimos con Aegis Lash X, otro Pokémon que va a poner el metagame patas arriba, con su habilidad, previene todo el daño hecho a este Pokémon por ataques, previene todo el daño hecho por los ataques de tu oponente, siempre que los Pokémon de tu oponente tengan energías especiales equipadas, ¿qué mazo no usa energías especiales? vamos a ver, Seismito usa energías dobles incoloras que son especiales, Virizio en Genesect usa energías planta, hay planta plasma, perdón, mazos plasma obviamente también usan energías plasma, ¿qué me queda? Mazos lucha usa energías fuerza, todas esas energías son especiales, y con Aegis Lash puesto en medio, no vas a poder atacar con esos Pokémon, así que Aegis Lash puede ser un buen muro, luego tenemos su ataque, Slash Blast, 3 energías 5 horas, 40 de daño, más 20 por cada energía metálica unida en este Pokémon, también va bien con Bronzong, seguimos con Klevsky, que bueno, podría usarse por su primer ataque, Call for Family, buscas en tu mazo dos Pokémon básicos y los pones en tu banca, Furfrú, han sacado ya muchos Furfrú, están sacando todos los Furfrú, con los mismos ataques, pero cambiando el corte de pelo, así que bueno, vemos otro estadio, Steel Shelter, es decir, Refugio Metálico, Refugio de Acero o algo así, el cual te permite quitar todas las condiciones especiales de los Pokémon metálicos en juego, y los Pokémon metálicos no se pueden ver afectados por condiciones especiales, eso quiere decir, que por ejemplo, en un Pokémon como Aegis Lash, no solo no puedes pegarla si tienes energías especiales equipadas, sino que tampoco lo vas a poder envenenar, ni confundir, ni nada de eso, por último, vemos otro Dialga X, el cual es exactamente igual que el anterior, pero es en un formato, bueno, con un diseño Full Metal, que como podéis ver, es toda la carta metálica, así con color metálico, en esta imagen no se ve muy bien, pero creo que con los brillos y tal de la luz puede verse muy chulo, otras cartas que veremos en el mazo, son todas estas, de las cuales todas ya han salido anteriormente, menos esta, la cual es, a ver que se vea, el Versus Sheikers, el Busca-Pelea, lo recordaréis de Rojo Fuego y Verde Hoja, ya estuvo en colecciones anteriores, pero no estaba en el formato actual, ahora ha vuelto, el cual te permite coger una carta de partidario de tu pila de descartes, y ponerlo en tu mano, es decir, que cualquier partidario que gastes, lo vas a poder recuperar con el Busca-Pelea, así que, bueno, es una buena carta, que seguramente veamos una o dos en casi todos los mazos, y permitirá llevar una cantidad de partidarios un poco más pequeña, porque siempre podemos recuperarlos usando el Busca-Pelea, eso es todo con la colección de Phantom Gate y el Hyper Metal Chain Deck, espero que os haya gustado la colección, esperemos a noviembre para tenerla en nuestras manos, así que recordad, dad like, favoritos, suscribíos, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima. ¡Gracias!